Bueno, un fuerte aplauso a él, a la eterna, a Jerez, a la violencia de Maérez. Bueno, ustedes saben que estos amigos que hemos conocido en el camino, estos amigos que hemos conocido hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque yo le he estado en el mismo pago de eso, que es el departamento de Anta, de la provincia de Salta, el lugar que me dio a nacer y crecer. Y estos amigos llegan acá por primera vez a cantar, a ofrecer su música, a ofrecer su canto, a ofrecer lo que es o precisamente aman y quieren, ¿no? Quienes ganan, sino a ese canto. Bueno, eso, usted sabe que es un sacrificio propio llegar hasta acá, ¿no? Desde Apulinarios a Arabia, tomar la violencia de Ronto para llegar a la zona de Capital y de ahí venirse hasta acá, a los campeones de Pucuizo, muchas horas. Son muchas horas de viaje, sacrificio, quizás, quizás por el reconocimiento de a más de ustedes, quizás por el reconocimiento de los aplausos. Así que la gente de acá de la casa, de los campeones de la casa, ustedes lo han consagrado, ustedes lo han invitado. Y por eso que yo me voy a tomar el atrevimiento de entregar estas placas, esto, el reconocimiento, en nombre de la casa principalmente, en nombre de Zoni, pero principalmente lo vamos a entregar y vamos a hacer este día, en nombre del público, en nombre de la gente que viernes, sábado y domingo, asistió acá a la fecha de Zoni. Y bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de todos los programidos de Zoni de hacer estas placas recordatorias para ellos. Así que fuerte el aplauso para el amigo Saúl Cristiano Ferés y para el amigo Nelson, que se llevan estas magníficas placas de reconocimiento. Ahí están los aplausos, le vamos a hacer este reconocimiento, le vamos a hacer esta entrega para que se cierren en el corazón de San Pedro de Bucuy. Ellos van a continuar cantando dos temas más y luego nos vamos a invitar al amigo Galutro Álvarez, Miguel, ¿no? Miguel Álvarez, entiendo Saqueño, a quien se vaya preparando por acá por otro escenario, y quizás nos vamos a invitar a que, a tu padre también. Canta, muchachos, sigue cantando. Ayer las chicas me pedían un chamamé, puede ser, si están en el representante de ustedes, lo pueden hacer. Continuamos disfrutando de la noche de Zoni, señoras y señores, continuamos disfrutando de la noche de Peñera de San Pedro de Bucuy. A ver, un aplauso más para ellos, fuerte. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, una alegría, como les decía hace un momento, de estar aquí. Y segundo, gracias a los amigos que me han olvidado el lugar, no, acá, gracias a Tony. A ver, el aplauso para ellos, ¿viste? Estamos viernes, sábado, domingo. Bueno, no se olviden, que lo tengan en cuenta otra vez. Bueno, vamos a hacer, el otro chamamé. El otro chamamé son de hermoso. ¡A ver, el sábucay! ¡A ver, el sábucay! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias! 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 Yo te voy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy natural hasta que un día me mueras Pero ves que al engañarte te engañas tú misma Pero tú haces esas cosas que tú haces por mí Oye, para que yo sea un castigo Me iré a ver si tú no has sentido ¡Gracias! ¡Gracias! Pues mira tú, como te ríes como fue el amor En la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo he puesto en ti Por todo lo que yo he puesto en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!